Ay, qué triste me siento sin verte, y esperanzas que vuelvas conmigo. Yo en mis brazos quisiera tenerte, pero tú me has tirado al olvido. ¿Cuánto tiempo me paso llorando, esperando que vuelvas un día? Hasta sueño que estás en mis brazos, que ni muerto yo te olvidaría. Si volvieras a darme tu amor, me quitabas este sufrimiento. Porque siempre llorándote estoy, sin poder olvidarte un momento. Música 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 Año de 1900 muy presente tengo yo Música En un barrio de Saltillo, Rosita Alvarez murió, Rosita Alvarez murió. Música Que a mí me gusten los bailes Música Y Polito llegó al baile y a Rosa se dirigió Música Rosita no me desaire, la gente lo va a notar Música Pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar, contigo no he de bailar. Música Echó mano a la cintura y una pistola sacó Música Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio, no más tres tiros le dio. Música Rosita le dice a Irene, no te olvides de mi nombre. Música Cuando vayas a los bailes, no desaires a los hombres, no desaires a los hombres. Música Rosita ya está en el cielo, cuando le cuenta al criador. Música Y Polito está en la cárcel, dando su declaración, dando su declaración. Música En la sierra de Durango se reunían dos traficantes. Música Uno era Antonio Galindo y el otro Jesús Cervantes. Ellos tenían sus contactos en Tijuana y Sigamante. Música Por la noche se bajaban a la ciudad de Durango. Música Que es un R por la Antonio, la payasa está llegando. Hoy salimos para el paso, a entregar el contrabando. Música Música Tomaron la carretera con destino a Ciudad Juárez. Música Era un carro color verde y vestido de oficiales, volando la vigilancia y adorados y judiciales. Música Cuando estaban de regreso y que la aduana cruzaban. Música Antonio que manejaban, le dice a su compañero. Música Agarra la metralleta y tirarle a un patrullero, primero nos dejan muertos que quitarnos el dinero. Música Música Una llanta fue alcanzada por una bala cerretera. Música Aquel carro color verde salió de la carretera, murieron dos traficantes muy cerca de la frontera. Música 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 Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida. Alza esos ojos a verme, si no estás comprometida. Música Música Que vives en el capullo. Música Ay que tristeza me va, cuando te llenas de orgullo. Me verá mi corazón en regalo con el tuyo. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Le apodaban la coyota, porque a los hombres tanteaba Con sus amores jugaba, y luego los despreciaba Por culpa de ella andé en pena, el alma de Cacimiro Que por creer que era buena, se lo quebraron de un tiro No se vaya doctorcito, que todavía falta lo mejor ¿Y a este qué bicho le picó? No le gustó el corrido, es el enamorado de la coyota Ya no es la que tú soñabas, los huracanes del tiempo Han deshojado esta rosa Quiero saber de ti, hace tiempo que ya no termino No se donde te habrán metido, por eso quiero saber de ti Te quiero platicar, lo mucho que he sufrido Que pasa el tiempo y no te olvido Por eso quiero saber de ti Desde que te perdí, todo ha cambiado, no hay alegría Poquito a poco se va mi vida Por eso quiero saber de ti Tú me enseñaste a querer Me diste amor, me diste alegría Ahora ven y dime cómo se olvida Por eso quiero saber de ti Desde que te perdí, todo ha cambiado, no hay alegría Poquito a poco se va mi vida Poquito a poco se va mi vida Por eso quiero saber de ti Tú me enseñaste a querer Me diste amor, me diste alegría Ahora ven y dime cómo se olvida Por eso quiero saber de ti Esa negra contentida Ya no la puedo olvidar Aunque me cueste la vida Pero yo No la dejaré de amar La barrita contentida Yo sufro mucho por ti Negrita no se asingraza con mi amor Compadécete de mí Trigueñita de mi vida Yo te quiero de verdad Con un amor verdadero Si mi bien Como nadie te querrá Te prometo vida mía Amarte con frenesí Amarte toda la vida Con fe Y ser solo para ti Si supieras ángel mío Lo que yo sufro por ti Porque sé que no me quieres Como yo Como yo te quiero a ti Yo les digo a mis amigos Vámonos a emborrachar Para ver si así la puedo olvidar Para ver si así la puedo olvidar La que no me quiere amar En una panadería Está la maestra Está la maestra durmiendo En una panadería Está la maestra durmiendo En su manita tenía Un bizcochito murriendo Y a menos se lo pedía Para estarme divirtiendo Hace pa' allá Hace pa' acá Dame un pedacito Que se bueno está Hace pa' allá Hace pa' acá Dame un pedacito Que se bueno está El niño silencio dice Que a todo mundo lo cura El niño silencio dice Que a todo mundo lo cura Los huevos los vuelve collo Y al mole lo hace fritura Pues a mí ya no me quita Ni la misma calentura Hace pa' allá Hace pa' acá Dame un pedacito Que se bueno está Hace pa' allá Hace pa' acá Dame un pedacito Que se bueno está Al entrar a la matita Le dice a este caballero Al entrar a la matita Le dice a este caballero Viejito Sarda la mano Porque la tienen muy fría Buscándole por otro lado Que está la panadería Hace pa' allá Hace pa' acá Dame un pedacito Que se bueno está Hace pa' allá Hace pa' acá Dame un pedacito Que se bueno está Hace pa' allá 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 Que se venga derecha la flecha, que atraviese mi humilde corazón Y hasta el alma me troce en pedazos, que sangre mi pecho, que muera mi amor Soy muy pobre y tú anhelas tu riqueza, a pesar de todo tú tienes razón Hasta yo te deseo buena suerte, tú mereces todo, menos mi amor Yo te quiero, no lo estoy negando, en cambio tu riqueza vas buscando No tienes sentimientos, no quieres que te quiera, no tienes sentimientos, tienes corazón de piedra Me despido porque estoy muy triste, porque te quiero Me duele feliz, yo me quedo con el pecho destrozado, llorando mi tristeza, faltando abandonado Yo te quiero, no lo estoy negando, en cambio tu riqueza vas buscando No tienes sentimientos, no tienes sentimientos, tienes corazón de piedra No tienes sentimientos, no tienes sentimientos, no tienes sentimientos, tienes corazón de piedra Gracias por ver el video. La vi con él, y ella al verme bajó la cabeza, su actitud me llenó de tristeza y juré no volver. Ella falló, porque siempre me había prometido, no entregarle a nadie más su cariño, mucho menos su amor. Y hoy al verla del brazo de él, pude darme cuenta, que se ha olvidado de mí, que ya no le hago falta. Y aunque sin ella yo no sé vivir, no volveré a buscarla. Tengo que aprender a vivir sin ella, ni extrañar su voz. Sus miradas tendré que hacerme fuerte para no caer. Tengo que aprender a vivir sin ella, mirar mi cielo. Sin su estrella tendré que serme a la idea, de no volverla a ver. Y hoy al verla del brazo de él, pude darme cuenta, que se ha olvidado de mí, que ya no le hago falta. Y aunque sin ella yo no sé vivir, no volveré a buscarla. Sin ella tengo que aprender a vivir sin ella, ni extrañar su voz. Tus miradas tendré que hacerme fuerte para no caer. Tengo que aprender a vivir sin ella, ni extrañar su voz. Tengo que aprender a vivir sin ella, mirar mi cielo. Sin su estrella tendré que hacerme a la idea, de no volverla a ver. Tengo que aprender a vivir sin ella, y ni extrañar su voz. Tengo que aprender a vivir sin ella, mirar mi cielo. Tengo que aprender a vivir sin ella, me hace porque no volverla a vivir sin ella. Tengo que aprender a vivir sin ella, y mi ser. Gracias.